Me quiero disculpar con todos ustedes, con el tiempo de esta jordana social me tiene asarado, que a veces quisiera convertirme en youtuber y no un esclavo explotador laboral xd. Oh si, en donde estaba, creo que mucho de nosotros dejamos muchas incógnitas, en lo que se respecta a la televisión ecuatoriana. Como saben la primera parte duró como casi llegando a una hora. Pues esta parte no durará bastante, ya que esta vez no estaré mencionando mucho al gobierno. Debido a que gracias a la página Lost Media, me he enterado que había bastante información en donde excavar. Cosas interesantes que ha sucedido en la televisión. Aparte de revisar comentarios curiosos por parte de ustedes. Y agregar datos que según en mi opinión, son para sacarse de las dudas. Bueno sin más, comenzamos el iceberg de la televisión ecuatoriana, parte 2. Sin más propagandas, aparte que me alargue el contexto. Comenzamos. Damos inicio al nivel 1. Creo que no tenemos que ser filósofos, para ser sabio y entender el chiste, que suele pasar cuando ocurre en la televisión, en otras palabras, los momentos graciosos que ha pasado durante la trayectoria de los canales públicos. Mejor véanlo ustedes. El H, mi hijo, ya es el H, lo vicio. Yo no consumo. ¿Quién consume? O usted me ve que yo consumo, o usted me la da. ¿Cómo es? A los canales o a quien sea, a cualquier autoridad que sea. Es una señora muy grosera. A mí por dos ocasiones me va mandando a la verga. Perdón, disculpen. Esas palabras no podemos, eh... Usted, usted tiene que saberse, pero yo soy un profesional, soy cagradista, tengo un diplomado siempre en la presencia universitaria. Ha venido... Zapatero, aquí zapato. Por eso sucede esto. Ha venido, ha venido aquí a insultar para no responder. Ese es todo su truco. Para no responder. Es un truco. Aquí estoy dándote la cara. Aquí no sucede nada. Aquí no se va a la prensa, señor. Aquí no se va a la prensa. Usted no la orden a que se va a la... Usted al municipio, no me señale tampoco. Aquí mando yo y no mando a la... Usted no lo manda aquí, cajo. Usted huye a su casa. Eso. La violencia contra la inteligencia. El artículo 3. ¡Silencio, delincuente! En Bica, ¿vale? Todo es raro. Dígame una cosa, señor. ¿Cuánto es 3 por 3? ¿Por qué? 3 por 3, ¿cuánto es? El 3 por 3. ¿Cuál es tu... ¿Cuál es tu... ¿Cuál es tu 3 por 3? ¿Eh? ¡Eso qué te dice! No, déjame... Déjame pusear donado. No, 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 no. Eso es lo que quiero decir. ¡Voy a tener la chucha de tu madre! Voy a tener. ¡Voy a tener! 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 ¡Me voy al fútbol! ¡Puseándote! ¡Eres un pobre hijo de puta! ¡Ya te estoy diciendo! ¡En tu cara la chucha de tu madre! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Nada más! ¿Sabes por qué? Porque me acosté con tu mujer que tiene cara de hombre. ¡No, no, no, no! ¡Estúpido! ¡¿Por qué eres maricón?! ¡Nada más! ¡Muchas de las personas que conocen lo que está sucediendo! ¡Jorge! ¡E empiezan a correr desesperadamente! ¡Jorge! ¡No comienzan a correr desesperadamente porque es un temblor fuerte este momento! Siempre suelo cagarme de risa cuando veo las partes que se mandan las burradas. Dependiendo si es a propósito o desprevenido. Pero aún así agradezco que exista el Internet. Cuando en la década de los 90 hasta la década del 2000, existía programación de verdadera calidad tanto como la importancia de la audiencia y el contenido del mismo dándole más importancia al realismo y no a la fantasía que hoy en día la televisión es pura basura si hablo de realismo hablo de las series de terror que solían aparecer en los distintos canales como de la vida real pasado y confesó de ecuavisa archivo del destino de terce televisión historias personales de tele amazonas si no mencionó la serie de zona oscura es porque no existe bastante material en lo que consista del contexto estas series tomaban casos reales que sonaban en este país de aquella época transformándolo como un caso impactante tanto como suspenso o de terror psicológico que como espectadores nos daba un poco de temor sabiendo que éstas las pasaba en horario nocturno si me dieran a elegir de cuál fue la mejor serie de casos reales elegiría a estas dos fieles programas de la vida real de ecuavisa y archivo del destino de terce televisión ya que estos programas me tenía más enfocado a las tramas crudas y realista que sucedieron al país por sus casos impactantes pero pasado y confesó también historias personales no se quedan atrás ya que estas series también mostraban los casos interesantes por su parte pasado y confesó realizaba casos ocurridos en la ciudad de quito con relatos de personas reales mientras que historias personales también se basaba al suspenso en ocasiones a la comedia con dramatismo ustedes tiene la palabra en mencionar en la caja de comentarios cuál fue era tu mejor serie que no te dejaba dormir por las noches si ustedes pensaron que si esta nación no existía la animación estás equivocado muchos de nosotros crecimos viendo animaciones tanto como serio en tantas comerciales la animación más popular fue la del pajarraco que siempre decía este comercial siempre me agradaba tanto como animación fue diseñada por la empresa disney pero el personaje fue hecho en este país con más propagandas hasta un cortometraje debido a que estaba promocionada por la unicef en su mayoría de esta animación en su totalidad son de tantas comerciales posdata no podemos olvidar los comerciales más populares y queridos que fueron ganando trayectoria gracias a sus comerciales tv patín fue un canal infantil que sólo transmitía animación infantil como caricaturas animación educativa y hasta varios animes este canal se consideraba como el único programa favorito de todos los televidentes fue como un cartoon network pero en versión ecuatoriana en en 1996 dio inicio en sus transmisiones el canal 24 para la ciudad de guayaquil y el canal 46 para la ciudad de quito ya en 1999 dio por finalización a sus emisiones debido a que el director de este canal vendió sus emisoras para proyectarse en su nuevo negocio de hotel llamado punta centinela ubicado en las costas de santa elena hasta el día de hoy extrañamos con nostalgia este canal y ustedes podrán así demostrar todas sus habilidades en el gran torneo de super smash wars mili para la consola de nintendo gamecube si alguna vez recuerdas que existió un programa en donde pasaban videojuegos populares trivias y concursos pues conocerás muy bien a este canal el programa juega conmigo fue transmitido por televisión satelital allá en la década de los 90 en ella nos mostraba a los presentadores de cómo es el mundo de los videojuegos mostrándonos detalles de cada aparato como el gamecube los playstation los juegos portátiles y varias muestras de cómo usar a la hora de jugar es como si vieras un tutorial en youtube adelantado a su tiempo aparte existía los concursos en donde los jugadores participaban para ganar varios premios ya que estos concursos los transmitía en vivo haciendo que estos ganaría su rating para su programa debido a que este era el único canal en donde se hablaba temas de videojuegos incluyendo las muestras del juego pero para su desgracia el programa no duró por mucho tiempo debido al paso de la tecnología de las redes sociales y el inicio de la plataforma que hasta el día de hoy conocemos y ese se llama tweets una pena que haya desaparecido del aire una de los mejores segmentos en el mundo de los videojuegos en el año 2013 este programa saldría del aire definitivamente como verán años atrás existía cualquier variedad de canales que aunque no eran tan reconocidos tenían una variedad de contenido que hacía que no cambiáramos de canal pero no obstante de estos canales se fueron desapareciendo con el pasar del tiempo con el motivo que hayan sido por deudas o una mala administración haciendo que estos canales tengan un triste final y que todos que conformaron tengan que despedirse de sus empleos tal como el canal televisión patín tv más caravana tv televisión satelital canela televisión que ese canal ya hablaremos después lo único que se puede hacer es recordar con nostalgia aquellos programas de estos canales que nos hacían felices después de llegar de la escuela a la casa y ver estos anhelados canales si mencioné a este canal de tele amazonas se puede decir que este es el único canal sobreviviente de algunos contenidos entretenidos esto debido a que este pasa programación de nickelodeon también pasa la serie en donde salía en ecuavisa doraemon los simpson y varios contenidos entretenidos que te pueden agradar también como masterchef versión ecuatoriana en donde este también es bastante entretenido al principio pensé que ecuavisa se llevaría el primer lugar de la mejor programación pero por desgracia todo ese contenido bueno lo convirtieron en show de farándula y novelas aburridas que ya nadie quiere ver por ahora y mi opinión personal es el canal tele amazonas que se lleva el primer lugar de buena programación antes que la televisión se convirtieran hoy en la actualidad en una gran vasofía existía programas de concursos para toda la familia grandes y pequeños y eso será los programas de concursos enlazados en vivo en donde todos estos concursos varían por premios en efectivo o electrodomésticos siempre estos programas nos sacaba una sonrisa las presentaciones de las bailarinas la fiesta que se armaban los presentadores la verdad todo era felicidad y alegría hasta que también como el público tenía que hacer fila para poder entrar a las instalaciones y presenciar en vivo la diversión y los premios pero desde la década del 2010 todo estos tipos de programación que nos entretenía se fueron desapareciendo con el paso del tiempo es triste que el protagonismo que tenía el público ya no tenga relevancia así que para mi opinión personal mis favoritos eran la feria de la alegría a todo dar haga negocio conmigo y guayaquil caliente este canal llamado la ventana de los andes que abrió sus transmisiones desde 1959 originalmente comenzó una radio emisora este canal estaba enfocado solamente en la temática religiosa se podría decir que este fue el primer canal televisivo en transmitirse al aire para todo el país tiempo después de todo el trayecto que dio este canal en 1972 fue vendido por un empresario que cambiaría de nombre como televisora del amazonas que tiempo después se llamaría el canal de tele amazonas después de la venta de este canal uno de los colaboradores quien trabajó en la ventana de los andes se creó su propio canal llamado asoma visión quien hoy en día está activo en sus emisiones nivel 2 es muy lamentable saber lo que hoy en día varios presentadores que fueron conocidos durante el trayecto de la televisión ya no se encuentran entre nosotros y para los presentadores de televisión no se salvan de esta situación varios de ellos son extrañados como marco vinicio bedoya un presentador querido por presentar programas de concursos y que con su carisma se ganó el cariño del público extrañamente falleció a causa de sicariato y también como Fausto Valdiviezo y Efraín Ruales la presentadora de Tania Tinoco por causas naturales Hugo Gavilánez Alfredo Pinargote el farandulero Miguel Cedeño el legendario Eduardo González Aníbal Vera conocido como el rey de la cantera Sharon la hechicera aunque fue artista en un momento fue conductora de televisión y un sinfín de personajes que lamentablemente ya no se encuentran en este mundo para ti cual era tu favorito que mas personajes de la televisión se te viene en la mente y que es lo que mas extrañas La madrugada del día martes 8 de julio de 2008 el canal de Tec Televisión fue incautado por parte de la agencia de garantías de depósitos el motivo aparente fue porque este canal tenía una suma alta de deuda por parte del grupo Isaías que mantenían un pago pendiente sobre Filambanco sobre la crisis financiera que ocurrió en 1999 cosa que esa madrugada varios elementos del orden entraron a las instalaciones en donde sacaron a la fuerza a todos los empleados periodistas y actores que salieran del canal ya que ese medio le pertenecía al estado tanto la para instalación de Guayaquil y para la ciudad de Quito cosa que realizaron una transmisión en vivo y dijeron lo siguiente es increíble conocer y saber y vivir en carne propia que cerca de las 2 de la madrugada 2 de la madrugada mas de 40 policias, fuerzas de élite mucho mas porque esta totalmente rodeado del canal llegan e ingresan a las instalaciones de Tec Televisión estamos sorprendidos todos los empleados hemos llegado justamente para defender lo nuestro nosotros somos personas trabajadoras honestas esto es una familia muy seria de trabajadores que aquí estamos y nos sorprende que ingresen de esa manera tiempo después, tuvieron que pagar la deuda y el canal volvió a sus transmisiones cotidianas por cierto, me olvide del canal de Gamavision, su canal hermano que también sufrió las consecuencias por falta de pagos la mañana 20 de marzo del 2023 un sobre amarillo llegó a las instalaciones de Equavisa en la ciudad de Guayaquil en esta contenía un pendrive para el periodista Lenin Artiera este fue a recibir el sobre en la garita y se lo llevó a su oficina este al abrir el sobre, al ver que era un pendrive y un mensaje que provenía de los ríos por curiosidad inserto el dispositivo en la computadora cuando lo hizo este artefacto estalló como si fuera una bomba haciendo que el sonido de la explosión se escuchara por todo el estudio las autoridades y fiscalía entraron al estudio a realizar las investigaciones y ver el mensaje del responsable del remitente por fortuna, el periodista no sufrió ninguna herida ni daños materiales tras el atentado de un pendrive explosivo algunos nos preguntamos, ¿quién fue el primer canal que transmitió la primera señal para la emisora? el canal fue RTS, que fundado en 1959 y el canal de RTS fue el primero en realizar su primera transmisión el día 12 de diciembre de 1960 segundo fue Equavisa que inició el 1 de marzo de 1967 RTS comenzó las primeras noticias a nivel nacional por si se preguntaban, ¿acaso el canal de la ventana de los Andes no era el primer canal que fue transmitido en este país? pues resulta que ese canal era de origen británico y como mencioné que este solo estaba enfocado con temas religiosos para no alarga esto, se diría que el canal 4 de RTS fue la primera señal en dar vida a la televisión ecuatoriana si recuerda este dibujo animado, es casi olvidado esta misma fue transmitido por TC Televisión en el año 2005 esta serie se llamaba El Viejo Tom creado originalmente desde Australia pero se estarán preguntando que hace una caricatura en un iceberg que no tiene nada que ver con la temática pues según la fuente de Lost Media esta serie jamás fue transmitido en ningún país de Latinoamérica sabiendo que este doblaje fue producido en México tampoco se sabe el nombre de la industria en donde se dobló ni quienes lo interpretaron todo resulta, que este material con doblaje perdido se encuentra en almacenado en la videoteca de TC Televisión asimismo con una película con doblaje perdido que se llama Inundación quien salvará a los niños de 1990 también en fuente de los media el canal de telesistema ahora llamado RTS que fue transmitido por el año 2003 aquí hay un capture de su antigua página web ambas series con doblaje se desconoce si están ocultos en las respectivas videotecas el 30 de abril del año 2006 se definía el clásico del astillero el encuentro se definiría en el estadio York Capuel cuando el equipo local empezó ganando 3 goles contra el equipo del ídolo la hinchada del Barcelona comenzaron a hacer desmanes prendieron bengalas rompiendo las sillas para luego lanzarlo a la cancha el partido se detuvo en el inicio del segundo tiempo ya que el equipo de Barcelona trató de calmar a su propia hinchada cosa que eso empeoró la situación la pelea entre la hinchada no se hicieron esperar ya que la hinchada rival quería saltarse hacia la cancha para enfrentar contra la hinchada del bombillo pero minutos después la policía entraron entre la tribuna de la hinchada amarilla para poner orden y calmar los ánimos solo 40 minutos tardaron en controlar toda la situación haciendo que el partido quedara suspendido y se jugara al siguiente día sin público ya que al final del resultado en Meleu gano con gol a diferencia de 3 a 2 contra Barcelona este sin duda fue uno de los incidentes más grande cuando se enfrentan a un clásico del astillero estos hechos violentos fueron transmitido por Canal 1 que al parecer la transmisión de estos incidentes no se encuentren en internet solo existe fotos y grabaciones de los hinchas de aquel disturbio tal como en el nombre lo indica ecuavisa es el único canal con realizar sus propias series como novelas y películas ya que le sigue el canal extintos y tv ahora Canal 1 su primera producción fue hecha en 1967 de una novela llamada cartas de amor obra de la novela original de Argentina se tienen una idea de cuántos en total tiene producciones hecha este canal por mi parte me ha gustado algunas series para ti cuál es tu favorita producida por ecuavisa si ustedes son muy expectantes si se dieron cuenta que cuando veías tu canal favorito siempre te aparecía un comercial que te promocionaba que con un mensaje encontrarás a tu pareja ideal o si no al fondo de la pantalla te aparecía varios mensajes de personas diciendo que quiere conocer a personas interesadas por el número que te aparecía en pantalla vaya que recuerdos también solía aparecer en medianoche varias publicidades algo erótica en promocionar ropa bastante provocativas o medicinas para mejorar tu relación de pareja si ya saben a lo que me refiero obvio no era publicidades íntimas pasadas de tono pero vaya que esas modelos si eran bastante provocativas después que llegara la tecnología todo de estas publicidades eróticas desaparecieron tiempo después dale like si estas publicidades lo veías a la medianoche y menciona cuál de estos canales salía estas promociones nivel 3 en 1993 en el programa beneficiado de la teletón ocurrió una polémica bastante bochornosa resulta que el programa teletón suele hacer presentaciones de artistas a cambio que la población envíe sus donaciones para las personas de bajos recursos pues resulta que aparte de artistas invitados se habían presentado dos actrices que aparte de ser cantantes eran actrices para contenido adulto la una se llamaba Sabrina Salerno y la otra Ilona Staller también conocida como la Cichiliona esta por último hizo su presentación de su nuevo tema pero esta en vez de cantar como una profesional empezó a bailar de manera erótica y para rematar contra pared ella mostró una parte de sus pechos en frente de las cámaras sabiendo que había niños y padres de familia viendo este programa la audiencia dio como visto negativo por parte de las dos actrices y más por parte de la Cichiliona el día de su presentación con esta apertura que le dimos a los representantes de esta comunidad dejamos en claro que los reportajes que emitimos en el programa no tienen como finalidad ofender a nadie me sorprendería que el canal RTS se mandaría un reportaje sobre el contenido en el mundo del anime pues en el año 2016 en el programa desaparecido el club de la mañana había hecho un reportaje sobre los problemas que puede tener los niños cuando ven esta clase de anime en donde en las entrevistas personas que nunca han visto esta animación japonesa tomando como una crítica destructiva esto a los fans amantes del anime no les agrado este tipo de reportaje recibiendo comentarios negativos hacia el programa cosa que ellos eliminaron el reportaje y haciendo como que ese reportaje nunca ocurrió pero el internet jamás se olvida pudieron copiar el reportaje y se puede ver con facilidad también recuerdo que un grupo de fanáticos del anime fueron a las instalaciones para hablar sobre ese tema pero a la final todo terminó en buen acuerdo El Tío Johnny fue un conductor peruano en donde era conocido en su país por la larga trayectoria de presentaciones de concursos en 1974 el Tío Johnny llega a Ecuador a presentarse en TC Televisión en donde quiere promover un nuevo show para aumentar la audiencia y así fue que presentó en el programa como el show del Tío Johnny como presentador en donde se mostraba concursos y premios como los demás canales de concursos el programa ganó de mucho éxito por varios años no obstante por alguna extraña razón en 1981 el Tío Johnny abandonó la instalaciones de TC Televisión sin razón o motivo volvió a su natal país sin poder despedirse del programa para mí se me hace extraño que una persona que trajo diversión al canal haya decidido regresar a su país sin poder haber dicho adiós al canal que creen que haya pasado te leo en los comentarios como sabrán este medio fue un canal de televisión ecuatoriano de programación generalista llegando su señal a todo el país comenzó sus transmisiones en 1992 ya que al final este se pasó a nombre de canal 1 el canal cosechó un gran éxito poco tiempo después ya que siete meses después de su adquisición competía por el tercer puesto en ciertos horarios a nivel nacional la señal de canal 1 llegó a gran mayoría del ecuador gracias a la inversión en nuevos equipos pero en 2020 este canal llegaría a su fin en 2020 salieron a la luz reportajes sobre problemas económicos en canal 1 la empresa endeudaba desde marzo de ese año los salarios de sus empleados además de tener deudas desde el año 2019 con el instituto ecuatoriano de seguridad social se atribuyó el no pago de estos valores a una reducción en los ingresos por publicidad el 6 de octubre del 2021 el canal quedaría cerrado de todas sus transmisiones y las instalaciones abandonada para su respectiva demolición no se sabe cómo está actualmente el canal pero se acierta que sonorama televisión adquirió los derechos de este canal pero solo transmitiendo las noticias la serie de ecuavisa llamada el combo amarillo había hecho un capítulo sobre que el combo se convierta en un estudio de televisión lo que me pareció en el momento que el personaje de Tony Bola mostró en el pizarrón los rating de los canales que van decayendo y podrían quedar en bancarrota en la cual muestra indirectamente el canal 12 como bajó en su popularidad cosa que tiempo después en el año 2020 se volvió realidad ese suceso y esto que se estrenó allá por el 2013 que dicen ustedes fue un mito o mera coincidencia es muy extraño que hoy en día cualquier presentador de televisión sea tan guapo o guapa como para conducir un programa o tipo de contenido allá en la década 2000 recuerdo que a pesar de las falencias existía gente normal así sea feo o bonito siendo protagonista o conductor de televisión ahora que me doy cuenta y no es por juzgarlo pero hoy en este avance de la tecnología existe solo personajes casi perfectos con cirugía plástica en sus rostros y cuerpo y mientras que la persona normal que no necesita esa falencia es solo un secundario que puede aparecer en ocasión en cámaras como programa series o novelas si no me creen vean por ustedes mismos que solo existe gente bella que nacieron en una cuna de oro creo que esto lo hacen por el hecho de ganar popularidad en sus contenidos en la televisión donde está la década dorada en donde la televisión le importaba la calidad y no la cantidad o sea personas normales sin nada de presumir su belleza bueno creo que eso ya hable en el primer iceberg de esta temática ahora relatemos este hecho que traspaso fronteras no solo al país sino a los medios internacionales ya que este podría ser considerado el primer intento de ataque dentro de unas instalaciones de un canal de televisión el día 9 de enero de 2024 días antes el presidente Daniel Novoa había puesto la orden del estado de excepción debido a que un peligroso reo la penitenciaria se había escapado me refiero con el reo de alias Fito todo se pensó que sería un día normal cotidiano y sobre todo para el canal más popular de TC Televisión en la ciudad de Guayaquil a la 1 y 50 de la tarde habían hecho un reportaje sobre la tranquilidad que estaba la ciudad de Guayaquil minutos después casi llegando a las 2 de la tarde los presentadores dio el enlace en vivo desde la ciudad de Quito antes que pasarán el paso en Quito se escucharon golpes y gritos fuera del set escuchamos después que habían acabado con el reportaje en vivo en Quito le dieron el paso al estudio de TC Televisión en Guayaquil a las 2 y 17 de la tarde la transmisión llegó al estudio pero en lugar se encontraba vacío pero segundos después ocurrió esto un grupo armado, perteneciente de los cigerones, tomaron los estudios de TC Televisión acorralaron a todo el equipo del elenco a la esquina derecha de los cigerones del set para sentarlos a todos según argumentos el DJ que manejaba el sonido del set dejó el sonido de crónica roja en volumen alto y se escondió en algún sitio ahora en el set los texturistas empezaron a realizar pose de su banda y llamaron a un de los reos para que les coloque el micrófono para dar un aviso importante al estado y al presidente de la república después que probaron y los micrófonos estaban desactivados y no servían agarraron a un periodista y le amenazaron con o decirle a la cámara que estaba al frente o al celular que estos tenían diciendo que no venga la policía colocando un explosivo en el bolsillo del terno al periodista pero también estos sujetos amenazaron al resto de rehenes que lo mismo digan que no se acerque la policía ya que esta banda al enterarse que la policía ya había llegado afuera de los estudios de TC Televisión empezaron a emprender la fuga no si antes agarrar a uno de los rehenes y que este abra la puerta en ese momento alguien movió la cámara hasta la puerta del set en donde hubo los enfrentamientos de disparos con la policía el gran número 3 el gran número 4 el gran número 4 el gran número 14 la banda terpista desde el año empezó a darse alabanza fuga. Cada quien separándose para escapar, alguno de ellos agarraron a uno de los rehenes como escudo humano. En el transcurso de todo esto, duro como casi de 10 a 15 minutos. A las 2 y 40 de la tarde, la policía llegó dentro del estudio, para ver cómo estaba la situación y saber en dónde estaba escondido el resto de la banda. Después de todo este pánico del estudio en Guayaquil. La policía empezó a evacuar a todos los trabajadores del canal. Uno a uno empezaron a salir y saber si ya no había algún secuestrado. La policía empezó a taparle la salida a estos sujetos, uno de ellos que estaban escapando en vehículos. El resto que aún estaba en las instalaciones con los rehenes, pero ellos al ver acorralados por la policía y trataron de tomar esto con calma. Tomaron la decisión en rendirse sin hacer uso de la fuerza, uno de ellos abrazando a uno de los rehenes como una conciencia de arrepentimiento. Hubo 13 detenidos en total, en que conformaron esta banda. Gracias a Dios nadie salió herido, después confirmaron que ya no había rehenes, la tormenta ya había terminado. Los empleados de TC Televisión, dieron gracias desde el cielo, por ese milagro a que no ocurriera una tragedia dentro de las instalaciones del canal. Como dato curioso, en el momento de los hechos, el canal dejó varios mensajes como la seguridad hacia el canal. Ya al final de todo esto, la transmisión corto en su emisión quedando en pantalla negra. Horas después de todo lo sucedido, el canal quedó en investigaciones por parte de la Fiscalía por 48 horas. Quedando con el eslogan del canal y la frase que están viendo en pantalla. Sin duda, uno de los momentos más impactantes en la televisión ecuatoriana. Hasta fuimos noticias por todo el mundo, desde Europa, hasta el continente oriental. ¿Quién lo diría? Teleamazonas, como dije en el anterior tema, sigue siendo por ahora el mejor canal en lo que respecta en televisión pública. Pero me he puesto a pensar, que este canal siempre es acusado en varias ocasiones, como, en 2009 acusado por difundir información falsa a los medios. 2014, la SECOM le pone una multa, al canal por hacer homozobia de un programa llamado Vivos. 2015, la SECOM advierte a Teleamazonas de seguir emitiendo publicidades falsas. 2019, el canal sufre ataque de la ciudadanía afuera de las instalaciones, según informes, este canal tapaba algunas cosas por presión del Estado. Por último, en el 2024, este canal fue acusado por el presidente de la República, debido a que este canal transmitió en vivo los sucesos que ocurrió en el canal de TEC Televisión. Pero no solo transmitió lo ocurrido, sino que también realizó un enlace de las cámaras de TEC Televisión y transmitirlo en el canal de Teleamazonas. Esto dividió comentario de personas que tuvo la razón en ser transmitido o que estaba mal. Ya que fue el único canal en transmitir cada paso de lo que sucedía ese fatídico día. Debo decir que este canal siempre está en la lista negra de parte de la ley comunicación. Aquí un vídeo del presentador de noticias donde responde a las declaraciones hacia el presidente. Ayer el país fue conmovido por un gravísimo acto terrorista al ser asaltado el canal de televisión TEC y secuestrados 35 de sus trabajadores, colegas nuestros, que en ese momento se encontraban en sus labores diarias. Teleamazonas, como no podía ser de otra manera, cumplió con el deber profesional de transmitir los hechos con la honestidad y responsabilidad de siempre. El presidente de la República ha pedido investigar a Teleamazonas. ¿Por qué una investigación? Tal vez por informar un hecho grave para nuestro país, tan grave que el gobierno inmediatamente declaró una situación de guerra interna. Teleamazonas cumplió con su tarea de informar a la ciudadanía. Lo hicimos con nuestras reporteras en los exteriores de TEC Televisión, siguiendo el trabajo de la Policía Nacional, exponiendo su propia seguridad para informar al país. Teleamazonas no amplifica mensajes de las mafias que pretenden infundir terror en la población. Más bien, corresponde preguntar a las autoridades cuándo van a mejorar los servicios de inteligencia para que se eviten hechos como este. El gobierno es responsable, a través de la fuerza pública, de proteger a los ciudadanos. Nosotros cumplimos con nuestra parte, que es informar con responsabilidad. Señor presidente, estamos aquí para ser parte de la unidad que requiere el país en estos momentos difíciles. Estamos para apoyar las acciones de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en la guerra contra el terrorismo. Estamos tan dolidos como seguramente lo está usted con todo lo que ocurre en el Ecuador. El Amazonas ha sido siempre un defensor de la democracia y a través de los años hemos demostrado estar de lado de la verdad, la justicia y la paz. Y llegamos al último nivel del iceberg. María Rosa de Emela, fue una periodista uruguaya que radicó en este país a inicio de los años 70. Cuando buscó un nuevo proyecto en Equavisa, le propuso en crear un programa en donde el televidente pueda escuchar sus consejos cotidianos y aparte de eso, ver los tutoriales de cómo cocinaba la presentadora María Rosa. Y así inició en 1978 su programa llamado, Día a Día con María Rosa, un segmento para las amantes de casa y saber consejos de cómo superar los obstáculos de la vida. Según comentarios y de la prensa, ella era la persona más tierna y sus consejos sabios hacían que el público se motivaba tanto como chicos y adultos. También ella cocinaba para quien quería aprender como ella. Pero ocurría una lamentable tragedia que a todos les tocó escuchar, María Rosa que tenía un cáncer terminal. Haciendo que le quedaba un tiempo de vida. Uno de los últimos episodios donde ella se despedía de sus televidentes de su programa, diciendo, hasta mañana si Dios quiere. Días después, en 1984 el programa salió del aire definitivamente, y María Rosa se retiraría de Equavisa sin dar razones de su salida. En 1990 fallecería por esa enfermedad. Una persona con una buena carisma adelantado a su tiempo. Este tema será delicado, así que no diré cosa que va más allá de la censura. Se pudieron a pensar, el por qué hoy en día los programas de televisión ya no tiene la fama que tenían antes. Porque sé que hay series antiguas que regresaron, pero con su respectiva censura. Con lo que respecta al libre de expresión que se contenía en los programas. A pesar de que no existe bastante material, en donde denigraban a la mujer de manera graciosa en su doble sentido. Burlas de personas con el color de piel. Burlas de personas creando la homofobia. Líquido rojo sin censura. Insultos verbales. Y pudo haber existido un trasfondo bastante tétrico, que no sé si sea cierto, pero recuerdo una serie que hubo una relación de... Aquí le subo la imagen para se den una idea, no sé si era serie o una publicidad para concientizar al público. Pero a qué voy con todo esto, que todo lo que explique, existió hasta finales del 2010 hacia atrás, dándonos una idea que gran parte de material de series o novelas antiguas se hayan desaparecido, aunque existe fragmento de mala calidad gracias a usuarios que pudieron recuperar. Aunque los canales trataron de traer varias joyas que les dio el éxito de la época, pero ahora con tanta censura. Quitando el humor que lo caracterizaba. Puedo decir que nací en la época de los 90, en donde no existía ninguna de las menciones que indique, que todo era ver y no saber el contexto cuando hayas crecido. Por esa razón, la ley de comunicación trató de eliminar todo contenido que provoca impacto al espectador. En ciertas partes tiene razón pero sólo en donde afecta la autoestima de la persona. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Estuvo bien que desapareciera todos estos contenidos antiguos o los extrañas porque era entretenido? Porque hoy en día la TV es una completa basofía. O si, se viene la parte oscura en donde los canales fingen empatía con tal de ganar rating para su canal. Suele haber ocasiones en que cuando quiere hacer una colaboración o caridad, para la gente de bajos recursos. Por ejemplo, lo suele hacer primero en mostrarle la triste vida de esa persona, la situación en la que vive y qué recursos necesita para ayudarlo, obviamente los medios si tratan de ayudar para recaudar lo necesario y ayudar a esas personas. Pero hay siempre en ciertas ocasiones que esa ayuda nunca llega y esa ilusión de recibir ayuda de todas las personas que aportaron, desaparecieran de la nada. Sacándonos de la duda que cualquier medio que al inicio hacen reportaje para ganar visitas, genere empatía y solidaridad para ayudar a los que más necesita, pero allí en donde existe la maldad en donde pueden llevar casi la mitad de la aportación. Si esto fuera cierto, digo que solo es especulación y nada cierto, no me quiero imaginar los programas de farándula, ya que aquí siempre suelen mostrar pena y simpatía con la situación solo para ganar rating y popularidad. Por ejemplo, los de contacto, cuando existe una situación muy grave, solo fingen empatía, empiezan a llorar una de las presentadora para agregarle más lástima al asunto. Para tiempo después sonreír y pasar al otro tema como si ese tema no les afectara en nada. De toda esta controversia quiero decir, que si van a ayudar de verdad, aportar en algo, solidarizarse con esa o demás personas, traten de ser personas profesionales de medio en tratar de mostrar con hechos y no palabras que un solo soplido se los lleva el viento. No lo digo en general, pero lo digo aquellos que siempre suele hacer este tipo de caso que a veces como televidente lo dejamos pasar en alto. Solo espero que este discurso no me vayan a eliminar este video xd, no generalizo el odio, sino tratar de entender como información para los medios que quieran en verdad ayudar al prójimo. No soy poeta, pero fue mi manera de redactarlo. La nueva tecnología nos ha traído bastantes recursos para poder disfrutar de los servicios digitales. Tal como las empresas populares que ofrecen contenido como, Netflix, Disney, HBO, Paramount Plus y muchas plataformas de más. Ahora a que viene con todo esto, pues que pasaría si los canales de televisión se crearan sus propias plataformas y subir todas sus producciones que fueron la década dorada, y así puedan ganar más billete y suscripciones por parte quien lo disfruta. Viendo como está la cosa, siendo que eso será imposible, porque casi la mayoría de todo el material que se oculta dentro de las videotecas de cada canal, desde Coavisa hasta Oromar TV, tienen en completo abandono. Como lo he mencionado, algunos programas que fueron el éxito, regresaron a la televisión pero esta vez, que la emisión sea transmitidos en el área internacional y no nacional. Pues casi en su totalidad, de los casete guardados, están en completo desorden. Como es el caso del canal de TC Televisión, en una grabación de Diego Arcos en un video de TikTok, haciendo una búsqueda de un material antiguo, y si se dieron cuenta, todo es un completo desorden y sin cuidar algunas de las joyas que dieron el éxito en la pantalla grande. Si este fue de TC Televisión, como serán los demás canales. Así que, por ahora será casi imposible que estos canales puedan crear su propia plataforma y subir sus contenidos por medio de digitalizaciones. Solo tengamos la certeza si en un futuro tomen esto de importancia. Mientras estaba camellando, me puse a revisar qué tipo de temas intrigantes eran fuertes antes y no me fallaba la mente. Pero cada vez que revisaba algún tema que era controversial en su época, siempre me salía noticias de última hora como todos los días. En los comentarios que dejaron los usuarios de la primera parte de la iceberg, me llamó bastante la atención y les mostraré esta lista que en realidad a mí me sorprendió. Ese usuario puso varios sucesos que había ocurrido en la televisión. El primero es, el topless comercial que salía en TC Televisión en horario nocturno. Si no sabes lo que es un topless, es cuando los bañistas en vez de ir con su ropa adecuada, van completamente desnudos y eso incluye a la mayoría que lo visitan. Al parecer yo no recuerdo si salía estos comerciales, pero siempre salía publicidades para adultos. Segundo, la muerte de Nino el monigote, trate de buscarlo en lo más profundo de diarios fuentes, y adivina que me salía. Exacto monigotes de años viejos. Tercero, y escuchen esto. Los capítulos de los cuerpos, membrados en el programa de quien sabe, sabe. Vaya, que dato perturbador, me puse a investigar por toda la fuente y no se ha encontrado algo que ese rumor sea verdad. Si estamos hablando de un programa de concursos, significa que cosa oscura ocultan la televisión. Por último, el rumor del tío Johnny que era un espía peruano cuando estuvo en TC Televisión. Pues tranqui papu, que esa ya hablé y esa si fue información real. Para que vean todo esto a lo que me refiero y a lo que quiero dar a entender. Si tu buscas algo curioso que habría ocurrido en alguna emisora de diferentes canales, sucesos que habrá ocurrido, también puede existir propagandas muy fuerte por parte del antiguo gobierno, y comerciales que daban algo de miedo, definitivamente no encontrarás información en sí, o solo lograrás podrás encontrar por fuentes de los diarios. También mencioné de una cultura que se dio en vivo por TC Televisión allá por la década de los 70, quedando como un rumor. Esto puede significar que pueda existir datos más perturbadores que haya ocurrido en la televisión ecuatoriana. Pero también no se puede culpar a esto, ya que como los años pasan, puede ser que nos olvidamos por completo. Lo único que se puede tener de esperanza, son los comentarios de usuarios afirmando que teorías oscuras existían en la televisión ecuatoriana y estos borraron del mapa haciendo que eso jamás haya pasado. Puedes comentar tu parte que es lo que tú recuerdas. Y hasta aquí, ha culminado el video, sé que me he demorado bastante en subirlo. Pero ojalá lo disfrute. Si te gusta estos contenidos que subo, dale like y suscríbete para seguir subiendo contenidos interesantes. Por mi parte acolite toda esta información para no demorarme y subirlo a tiempo. Por mi parte hasta la próxima y como dijo este hacherito.